Bueno, pues ya me estaba saliendo por el mal tiempo, llevaba la cámara apagada y aquí en, joder, 38 metros de fondo, he visto un poco de actividad, un poco de pescado gordo y digo, voy a pegarle, son las 10 de la mañana, se me ha metido mucho vientecillo se esperaba que se metiera según el parte meteorológico, para allá para las 12 madre mía, madre mía, que pescado no me deja, no me deja bombearle todavía, no me deja bombearle, está fuerte el pescado, ¿vale? ahora, ahora me está dejando bombearle un poco vamos a ver si, wow, que cabezazos mete, máquinas que yo no lo estoy disfrutando porque me está pegando el vientecillo ya aquí de lado y no lo estoy disfrutando, máquinas, perdonadme, pero voy a poner pro al mar y voy a intentar sacarlo, ¿vale? ay, me duele un montón el brazo no, máquinas, máquinas madre mía, máquinas madre mía madre mía, máquinas madre mía, para subir este pescado hostia esto que no quiero colocar hostia hostia la virgen bendita máquina ay mira hostia hostia, mirad, que castañazo pues nada, se metía viento para las 12 del mediodía y era en las 10, 14 y se ha metido un poquillo de vientecillo digo, bueno, yo me voy me voy porque no quiero no quiero sufrir ay, me lo voy a apoyar aquí en las piernas ay no quiero sufrir el mal tiempo y al final he visto una piedrecilla nueva para mí he visto pescado digo, voy a probarla y mirad, máquinas mirad, mirad qué preciosidad qué preciosidad mirad qué preciosidad guau, máquinas me voy a echar una foto de las que me gustan ahí está, máquina ahí está ahí está guau, qué espectáculo ya estoy llegando a tierra estaba yo un poco apurado por el tiempo porque se esperaba que se metiera viento para las 12, 12 y cuarto y a las 10 menos cuarto por ahí se ha empezado a meter el vientecillo y se ha puesto el agua incómoda y nada ya habéis visto el pescado en el habréis visto el pescado en el vídeo pero lo voy a enseñar por si acaso el vídeo no se ha grabado bien o algo le voy a quitar la velocidad a esto esto es un vicio, eh esto es un vicio de navegar me encanta navegar yo vendría a navegar sin pescar os voy a enseñar el pescaete joder supongo que la picada no la he grabado pero el combate un poco me habéis visto apurado porque la verdad es que se me estaba metiendo viento y estaba incómodo porque aparte el pescado se ha puesto a tirar en contra de en contra de la ola y en contra de la corriente y me iba embarcando agua y me ha puesto el calla de lado y en fin aquí voy mira que pescado más guapo ahí va ahí va qué guapada qué guapada qué colores está casi todavía vivo si acabo de sacarlo ahora mismo ya estoy aquí pegado a tierra pues nada un saludo y lo que digo siempre disfrutar mucho de lo que nos gusta a cada uno que no y lo que nos gusta por favor es un saludo que no es un saludo Gracias.